La huelga feminista del Día Internacional de la Mujer ha contado con la participación de miles de personas en las principales ciudades españolas, especialmente en Madrid y Barcelona, bajo el lema, si nosotras paramos, se para el mundo. El paro ha provocado una circulación más lenta en las carreteras a primera hora y cancelaciones de trenes. La actividad del metro ha sido del 50% en horas punta. Este jueves se han celebrado más de 200 citas en toda la geografía española, entre concentraciones y manifestaciones. Gracias. 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 Gracias.